Y yo me pregunto, si lo firmó 24 horas después, es que lo tenía cocinado de antes o es que de repente entendió que ya está, que no importaba si no dormía y que en 24 horas podía tener un acuerdo de gobierno. Si no es hablando, ¿cómo se va a resolver la cuestión catalana? Lo curioso es que el diálogo del señor Sánchez es bastante selectivo, digo selectivo porque excluye de hablar o de esas mesas a tres o de esa mesa de diálogo, a partidos por ejemplo como Ciudadanos o el Partido Popular, por eso nosotros decimos que hay una opción que es abrir esa mesa a tres, que tiene que proponerla el señor Sánchez y que luego el señor Casado tendrá que decidir por qué dice que sí o por qué dice que no, pero la opción numérica está. Y cuando se hable de diálogo yo no compro que el diálogo sea siempre con los mismos y que sea siempre ceder, ceder y ceder con los que quieran romper nuestro país y que no sea el hablar con los constitucionalistas. No sé, me suena un poquito raro el diálogo que plantea el señor Sánchez, porque básicamente con nosotros lleva muchísimo tiempo que ni siquiera quiere hablar. Yo solo dejo una pregunta porque a lo mejor me pueden iluminar al respecto. ¿Realmente alguien cree que Rufián va a defender que Canarias mantenga su conectividad? ¿Realmente alguien cree que Rufián va a ser aquel que decida en el gobierno si Canarias va a tener el mismo derecho o el mismo sistema de financiación autonómica atendiendo a las especificidades de tener un territorio insular y los sobrecostes que eso supone? ¿Realmente alguien piensa que Rufián va a ser el que va a determinar que los contenidos en materia de educación van a ser iguales para toda España, incluido para las Islas Canarias? Yo lo dejo planteado, pero por lo que lo conozco, por lo que conozco a Guerra Republicana de Cataluña y por los que los he visto, además, trabajando en el Congreso de los Diputados, malo para la igualdad de todos los españoles y malo para los canarios que el gobierno de España requiera o esté sostenido por aquellos que ni siquiera creen en España y que lo único que buscan es más, más y más autodeterminación, más y más y más para ellos o lo que es lo mismo menos para el resto de España. Sí que España necesita un desbloqueo, creo que lo sabemos todos, nosotros estamos poniendo de nuestra parte y enseñándole o mostrándole otras opciones, pero hay una cosa que decía el presidente del gobierno de Canarias y que yo creo que es importante resaltar, porque habla de el compromiso del señor Sánchez. Yo, por la poca experiencia en la política que tengo, pero que lo he visto trabajando aquí en el Congreso de los Diputados y a todo su gobierno, compromiso, compromiso con Canarias este gobierno no ha tenido. Primero, tenemos un ministro en funciones de fomento que básicamente ha dicho que casi que el descuento de residentes es un privilegio para nosotros. Una ministra de Hacienda que cuando traen un proyecto de presupuesto se olvidan de que Canarias tiene un ref, así que yo permítanme que cuestione un poco lo de la palabra compromiso, porque yo tiro de meroteca del señor Sánchez, hace un mes no dormía si pactaba con Podemos y ahora parece que duerme o a lo mejor es que no duerme y por eso está cansado y no se acuerda de lo que ha dicho, pero vamos a hablar del compromiso del señor Sánchez con Canarias viendo lo que hemos visto durante este año y pico que lleva de gobierno, pues me parece que sería muy pretencioso, me encantaría que el presidente del gobierno de España, sea quien sea, esté comprometido con las islas y por defender la igualdad entre todos. Pero el ejemplo que nos ha dado el señor Sánchez hasta día de hoy con el gobierno que tiene es que ha hecho de todo menos comprometerse con Canarias.